¿Cómo comer semillas de papaya? Últimamente, las semillas de papaya han estado captando la atención del público como un alimento potencial para la salud. A pesar de que gran parte de las pruebas no se han comprobado científicamente, las semillas no son tóxicas y valdría la pena probarlas. Puedes comer las semillas de papaya como un suplemento alimenticio y comerlas enteras, o puedes moler las semillas y usarlas en lugar de la pimienta, ya que ambas tienen sabores muy parecidos. Parte 1. Como suplemento nutritivo. Imagen titulada EAC Papayas ECHE Step 1 1. Escoge una papaya pequeña. Las semillas de las papayas pequeñas suelen ser más dulces, mientras que las semillas de las papayas grandes suelen ser más amargas. Cuando ya te vayas acostumbrando al sabor de las semillas de papaya, puedes empezar a escoger papayas más grandes en vez de escoger siempre las pequeñas. De todos modos, puedes comenzar con las papayas pequeñas para acostumbrarte al sabor. Imagen titulada EAC Papayas ECHE Step 2 2. Mastica algunas semillas. 1. Las semillas de papaya se pueden comer enteras, pero procura masticar una o dos semillas al día en la primera semana. Si comes muchas a la vez, puedes dañar tus papilas gustativas y tu sistema digestivo. Como las semillas de papaya tienen un sabor amargo y parecido a la pimienta, puede resultarte muy fuerte al principio y si te apuras en comer muchas de golpe, podrías hastiarte de ellas. Además, a pesar de que las semillas de papaya se pueden comer sin ningún problema, consumir algo en grandes cantidades cuando el estómago no está acostumbrado puede causar malestar estomacal. Por eso, te recomendamos empezar con calma para evitar o minimizar este malestar. Imagen titulada EAC Papayas ECHE Step 3 3. Sigue aumentando la cantidad que consumes. Luego de la segunda semana, puedes aumentar la cantidad a un cuarto de cucharadita, uno, 25 mililitros, luego a medio cucharadita, 2,5 mililitros, y finalmente a una cucharadita colmada, 5 mililitros, todos los días. Come las semillas de papaya acompañadas con una comida alta en proteínas para facilitar la digestión. Si lo haces así, será más sencillo aprovechar al máximo los beneficios de las enzimas proteolíticas presentes en las semillas. De este modo, mejorará la salud de tu sistema digestivo. Imagen titulada EAC Papayas ECHE Step 4 4. Puedes intentar comer las semillas con miel. Si sientes que el sabor amargo de las semillas de papaya es muy fuerte para ti, puedes intentar comer todas las semillas con una cucharadita, 5 mililitros, de miel para atenuar su sabor. Cuando comas las semillas de papaya con miel, deberás masticarlas unas cuantas veces antes de engullirlas. La combinación de la miel con las semillas de papaya también funciona como un tratamiento efectivo contra los parásitos. Por esta razón, es posible que el consumo de semillas de papaya con miel tenga beneficios para la salud. Parte. 2. Como reemplazo de la pimienta. Imagen titulada EAC Papayas ECHE Step 5 1. Tritura las semillas. Con un mortero, tritura hasta una cucharadita, 5 mililitros, de semillas de papaya al mismo tiempo. Muele las semillas hasta convertirlas en un polvo fino o grueso. Si deseas, también puedes echar directamente las semillas lavadas y secas al molinillo de pimienta, en vez de hacerlo con el mortero. Para lograr mejores resultados, utiliza semillas de papaya recién trituradas en lugar de semillas que se hayan triturado hace algún tiempo. Imagen titulada EAC Papayas ECHE Step 6 2. Agrega a las semillas de papaya trituradas en las comidas que llevan granos de pimienta molidos. Las semillas de papaya trituradas son consideradas como un buen sustituto de la pimienta negra y se pueden usar en la misma proporción. Ten en cuenta que las semillas de papaya no saben exactamente igual que la pimienta. Algunos la consideran una mezcla entre la pimienta y la mostaza pero si la usas en pequeñas cantidades, ni siquiera notarás la diferencia. Por lo tanto, no afectará la comida de forma negativa si las usas como sustituto de la pimienta. Imagen titulada EAC Papayas ECHE Step 7 3. También puedes sazonar la carne con semillas de papaya. Un buen modo para utilizar las semillas de papaya con sabor a pimienta es sazonar el filete de res, de pollo o de cerdo con las semillas trituradas antes de cocinar la carne. Por ejemplo, puedes triturar medio cucharadita, 2,5 mililitros, de semillas de papaya y utilizarlas para sazonar una porción individual de filete. Frota las semillas trituradas en el filete y déjalo reposar una hora antes de freírlo en un poco de aceite de oliva. La papaina presente en las semillas de papaya actúa como un ablandador de carne. El sabor de las semillas agrega sabor a la carne y también te puede ayudar a digerir el filete cuando llegue al estómago. Imagen titulada EAC Papayas ECHE Step 8 4. Prepara un aliño para ensaladas a base de semillas de papaya. Otra forma popular de utilizar estas semillas es mezclarlas con una vinagreta de la misma manera que lo harías con una vinagreta de pimienta. Para preparar una versión del aliño de semillas de papaya, necesitarás una cucharada, 15 mililitros, de semillas de papaya, un cuarto de taza, 60 mililitros, de papaya, un cuarto de taza, 60 mililitros, de cilantro fresco, un diente de ajo, 5 cucharaditas, 25 mililitros, de jengibre, 2 cucharadas, 30 mililitros, de vinagre de manzana, el jugo de una lima, una cucharadita, 5 mililitros, de miel, un cuarto de taza, 60 mililitros, de aceite de oliva, medio cucharadita, 2,5 mililitros, de sal marina y si deseas, una pizca de hojuelas de chile picante. Dos en una licuadora, mezcla todos los ingredientes menos el aceite hasta que se forme un líquido. Luego, vierte lentamente el aceite de oliva en la licuadora o en un procesador de alimentos hasta que se mezcle por completo con el resto de los ingredientes. Esta receta rinde una taza, 250 mililitros, de aliño de semillas de papaya. Puedes conservarlo tapado en el refrigerador por más de una semana. Parte 3. Otras formas de uso y consejos para almacenar las imagen titulada EAC Papayas EAC Step 9 1. Conoce los beneficios de las semillas de papaya para la salud. Ahora que ya sabes cómo comer las semillas de papaya, tal vez te sigas preguntando por qué deberías consumirlas. En primer lugar, las semillas de papaya contienen altos de niveles de ácido oleico y ácido palmítico, los cuales se cree que protegen el cuerpo del cáncer. 3. En la medicina tradicional de China y Japón, las semillas de papaya se utilizan para desintoxicar y fortalecer el hígado. 4. Se cree que los flavonoides presentes en las semillas de papaya ayudan a eliminar los gérmenes que causan infecciones y a proteger los riñones. En un estudio realizado con niños en Nigeria, se comprobó que el 76,7% de los niños eliminaron los parásitos intestinales luego de consumir semillas de papaya todos los días durante una semana. 5. Imagen titulada EAC Papayas EAC Step 10 2. Saca las semillas de una papaya fresca. La manera más simple y efectiva de conseguir las semillas de papaya es comprar o cosechar papaya fresca y sacar las semillas de la fruta con una cuchara de metal. Luego de sacar las semillas con una cuchara, colócalas en la mitad de un paño o secador de cocina. Dobla el paño para que queden en el centro y frota las semillas rápidamente para quitar cualquier pedazo de fruta que haya quedado adherido. Coloca las semillas en un colador y enjuágalas en agua potable. Extiende las cerca del alféizar de la ventana para que se sequen con la luz del sol durante algunos días. También puede secar las semillas con un deshidratador. Sigue al pie de la letra las instrucciones del manual para evitar que las semillas se resequen o no se sequen lo suficiente. Debes tener en cuenta que cuando usas el deshidratador, el tiempo necesario para que se sequen se reduce de días a horas. Imagen titulada EAD Papayas EX STEP 11-3 Conserva en el refrigerador lo que sobre. Si no tienes pensado comer o utilizar todas las semillas de papaya durante los primeros días, deberás colocarlas en un recipiente hermético para alimentos congelados y conservar las semillas en el congelador. Si comes una buena cantidad de semillas de papaya, puedes conservarlas en el refrigerador en lugar del congelador. Si crees que no vas a poder acabarte las semillas de papaya en una semana, es mejor congelar algunas. En el congelador, las semillas de papaya conservan su valor nutricional de 6 a 12 meses. Descongela las semillas en el refrigerador durante toda la noche antes de usarlas. También puedes remojar las semillas congeladas en agua caliente durante algunos minutos hasta que se ablanden. Imagen titulada EAD Papayas EX Final 4 Evita agregar las semillas a batidos de frutas o a cualquier otro alimento dulce parecido. Si bien se pueden agregar estas semillas a un batido de frutas, muchos opinan que su sabor amargo y a pimienta no es un ingrediente tan agradable. 6 Tal vez las semillas de papaya no se trituren por completo en licuadoras de baja calidad. Si quieres convertir en polvo las semillas de papaya, es mejor utilizar un mortero, un procesador de alimentos o un molinillo de pimienta. Cosas que necesitarás Cuchara de metal Paño o secador de cocina Colador Licuadora o procesador de alimentos Opcional Mortero Opcional Molinillo de pimienta Opcional Si te gusto este video suscríbete y comparte no olvides regalarnos un me gusta. No te gusto este video suscríbete y comparte no olvides regalarnos un me gusta. Gracias por ver el video.